días tardes o noches cual sea la hora en el que estén viendo este vídeo soy Lancelot el caballero errante con el capítulo 15 y final de la teoría que hubiera pasado si Issei fuera traicionado y se convertía en un santo de Atena. Bueno sin más preámbulo comencemos. Capítulo 15 el gran legado dorado. Nuestra historia comienza con un llanto de parte de la prometida de Issei las cuales, le dicen a éste que debe de haber otra forma para lograr la victoria en ese momento se escucha una voz conocida para Gémenis esta era la voz de Drake. Éste le decía que ahora que otra vez él es el propietario del bóster Geard y por medio de ésta podría aumentar las posibilidades de que los santos sobrevivieran pero Issei muy triste le dice que al no le importa morir si esta acción le permite proteger el amor y la paz de este mundo. Estas palabras sorprenden y entristece a las parejas de Issei. Mientras esto sucedía Ichika Orimura el santo de Capricornico Konohetoro el santo de Pisces y Takamiya Onouka el santo dorado de Tauro se encontraban en la misma situación. Se empieza a reír pero es interrumpido por sus demás compañeros al observar que los susodichos no eran los únicos sino aparte de los ya mencionados un peli naranja se encontraban en una situación más incómoda que el susodicho y como imaginarán es Yukirito el santo de escorpión el cual por alguna razón se escondía de todas sus conocidas y por esta acción las susodichas lo empezaban a acosar. Esto hace reír a los demás santos pero se dan cuenta que Issei y Pisces se desesperan y usan una cortina de rosas para apartarse de las ya mencionadas y desde la cima de una colina estos proponen un trato el cual que para cada grupo de chicas hagan un sorteo y dependiendo el resultado será el orden de las citas que estos tendrán y atenderán a cada una antes de la última guerra en ese momento los santos legendarios comienzan a reír y les dicen a la nueva generación que ahora mismo tienen que pasar un mayor tiempo de caridad con sus seres queridos estos no pueden dejar asuntos inconclusos esto hace reflexionar a todos los santos estos después de un tiempo se deciden que para no tener arrepentimiento deberían tomar un tiempo de calidad con sus seres queridos los jóvenes santos al escucha la recomendación de los santos legendarios deciden hacer caso a la recomendación de los veteranos y comienzan a tomarse el tiempo para relajar y compartir tiempo con sus seres queridos estos aceptan la recomendación de sus superiores y planean sus citas a la mañana siguiente Issei se encontraba sentado en una fuente leyendo un libro sobre psicología moderna esto es notado por su primera cita la cual le cuestionaba que estaba leyendo a lo que hice y muy frío le contesta nada de importancia y le pregunta bueno quieres comenzar con lo planeado o prefieres esperar a que termine de leer Rías al escuchar lo dicho por su amado castaño se sorprende por lo mucho que había cambiado en ese momento la misma Rías muy apenada le pregunta a Issei que si en verdad al castaño le gustaba la peliroja el joven Géminis muy apenado le dice a la princesa de la destrucción escarlata que él nunca mentiría por lo que ella no debería dudar de su palabra Rías al escuchar lo dicho por su amado se pone muy contenta pero nota que Issei se encontraba llorando y al observar la situación le pregunta su amado Géminis por qué llora este muy triste le contesta que el día que casi lo matan este juro nunca volverse a enamorar pero esa decisión le hacía recordar al suso dicho lo horrible que es ser traicionado y revela que tienen miedo de volver a ser traicionado esta declaración pone muy estupefacta a la peliroja mientras esto le sucedía a la primera cita de Issei al joven toro de Pisces no le iba mejor a este Julio le pedía perdón de una manera desgarradora este muy alegre le dice a su pareja que no debe de llorar tanto y que gracias a sus acciones él es lo que hoy en día es esto pone muy melancólica Julio al mismo tiempo al joven santo de Tauro Noucatacamiya estaba muy nervioso al volver a estar cerca de Cagar y allá casi todos nuestros santos teniendo sus citas en especial Géminis el cual tuvo que tener una cita con cada una de sus prometidas en especial Natacia tiempo después de todas sus citas a que no hice novia secuestraron a su amado santo de Géminis y digamos que entre todas las chicas interesadas en Issei tienen una noche muy intensa con el suso dicho si saben a lo que me refiero pero para no dar una descripción completa de lo sucedido lo dejo a su imaginación bueno reanudando la historia y para poner una cereza en el pastel a los demás compañeros de Issei les había sucedido precisamente la misma situación así que ellos también tuvieron una noche bastante ocupada xd ya pasado unos días de este acontecimiento la actual reencarnación de Atena le pide a yoga de cisne que envíe el mensaje el cual de Isa que los santos de Atena retan a los berserkers de Ares a unos bloodgames ya algo de tiempo después el santo de cisne estaba de regreso con la afirmativa de parte del dios de la guerra sangrienta Ares esto es comunicado por el santo de Géminis en donde los 12 santos dorados a los santos legendarios y las tres facciones se van al punto donde se celebrarían los bloodgames o en español los jurgos de sagre estos llevarían la temática de los rating gamen en donde si todos los participantes de tu equipo morían ese equipo perdían durante el transcurso de los bloodgames los berserker eran asesinados uno por uno hasta que sólo quedaba el propio Ares en ese momento el déspota diosa se gala de su enorme poder la batalla se extendió horas días meses hasta que los 12 dorados por el deseo de proteger el amor y la justicia hacen arder hasta el infinito sus cosmos esta acción logra sobrepasar al déspota dios de la guerra en ese mismo momento todos los santos dorados despierta las armaduras aprovecando el inmenso aumento de poder los 12 santos gritan zodiac exclameción lanzando una enorme luz de color dorada la cual cubría toda la región en donde se encontraba es decir el europago en ese lugar se veía como las 12 estrellas más brillantes de la armada de atena se apagaban pero en el último momento se virgo géminis y sagitario logran sellar a Ares usando una espada de plata el cual tenían un escrito el cual parecía ser de una extraña y antigua lengua y por medio de esta espada debilitan a Ares al atravesándolo con la susodicha espada causando la derrota del dios y de los 12 santos los santos legendarios deciden que para que la derrota de Ares sea permanente llaman a unos nuevos santos los cuales portaban las clots de lince leopardo carina cael cabellera berenice carter y silira estos nuevos santos encienden su cosmos o al nivel de un dios y con esta acción completan el sello aunque esto es logrado a costa de sus vidas y las vidas de los santos dorados a pesar de que la derrota de Ares era un suceso de jubilo este jubilo era opacado por el suceso de la muerta de los 12 santos dorados y los santos que apoyaron a para completar el sello esto que usaba mucha tristeza y dolor a las personas más cercanas a los fallecidos ya pasados algunos años las viudas de Issei se encontraban en una tumba la cual decía Issei o dou santo de gemini su poder solo era superado por su bondad esto era leído por una pelirroja en ese momento una de las chicas específicamente Rías Gremor y decía jamás te olvidaré ma llamado Issei cuando esta decía su sentir aparece un grupo de niños pregunta por qué papa tuvo que morir Rías a que no Natasya y las demás chicas al escuchar la pregunta de sus hijos le contestan que él tuvo que morir por su deseo de proteger a la humanidad al decir esto las chicas empezaron a llorar a fin de la historia bueno ya se terminó esta teoría pero se me ocurre subir una nueva teoría al canal la cual es que hubiera pasado si Issei o dou fuera traicionado y se convertía en un shinigami queen si jolón tuviera un full briger sin más por el momento se despide su amigo de lancelot el caballero errante baii me mi 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 mía